hola que tal familia muy buenas bienvenidos al canal a un nuevo vídeo aquí en el rincón de slow blues y hoy vamos a hablar en este vídeo vamos a volver a hablar aquí en el canal de playstation vita una consola que bueno en este 2017 hemos tenido ya un par de vídeos uno que tuvimos a principios de año en el cual pues os comenté un poco a qué tipo de público creía yo que iba enfocada sobre todo esta playstation vita a quien le podía interesar una playstation vita por catálogo y luego tenemos también un vídeo que estaba dedicado a hablar de novelas visuales de ese género de videojuegos en el cual prácticamente todo lo que se comentó era de playstation vita y bueno pues os comenté precisamente en ese primer vídeo que tuvimos de playstation vita este año a principios de 2017 como digo os comenté un poco que tenía intención de hacer más vídeos cuando se pudiera no ponía fecha de ningún tipo pero me gustaba la posibilidad de hacer más vídeos hablando de catálogo de la consola va a ser el caso de hoy vamos a recomendar por así decirlo el catálogo básico o algunos juegos que pueden ser imprescindibles para empezar a jugar a playstation vita porque es cierto que comenté precisamente os dejaré aquí en la descripción del vídeo debajo del enlace a facebook al facebook también el canal os dejaré también el enlace a ese vídeo que subí de bueno a quien le puede interesar una playstation vita porque en ese vídeo hablaba un poco pues de las características de la consola también a nivel de catálogo a quien le puede interesar la consola y yo hice mucho hincapié en ese momento en algo que creo que es cierto que es que playstation vita es una consola orientada sobre todo a un público muy específico a un público pues a quien le gusten los juegos de corte oriental principalmente vale eso es así creo que es así pero también es cierto que hay mucha gente que dice oye pues me interesa tener una playstation vita porque me ha surgido la oportunidad de comprarla a un precio muy bueno realmente una playstation vita a día de hoy se pueden conseguir en perfecto estado de conservación por 100 euros realmente o sea por 100 euros os podéis hacer perfectamente con una playstation vita y claro hay mucha gente que dice a lo mejor en un futuro me interesaría meterme en este tipo de juegos en probar este tipo de juegos que tú recomiendas no que tú comentas pues que si novelas visuales que si jrpg es que si tal pero como no estoy seguro de si eso me va a gustar que otras opciones tengo cuál podría ser por así decirlo el catálogo más popular de playstation vita que juegos podrían gustarle a cualquiera que juegos podrían tener un corte por así decirlo más occidental dentro de playstation vita y que no sean excesivamente caros de conseguir para yo poco a poco poder empezar a hacer mi pequeña colección y poder ir jugando a esos primeros títulos de playstation vita de acuerdo eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo el catálogo con el cual os podréis hacer pues con vuestros primeros juegos de playstation vita que os compréis la consola por 100 euros de segunda mano y que a lo mejor digáis pues tengo yo que sé 50 euros para gastarme en 3, 4, 5 juegos ¿vale? ¿cuáles son esos juegos? ¿cuáles son los juegos que no cuestan mucho dinero y que pueden gustarle a un público lo más universal posible? eso es lo que vamos a comentar en este vídeo ¿vale? si puedo pondré alguna imagen no sé si me va a dar tiempo a editar mucho el vídeo con lo cual no sé si podré poneros imágenes de todos lo voy a intentar porque en este tipo de vídeos así que se recomiendan juegos yo creo que lo ideal es poner aunque sea unos cuantos segundos de cada uno de ellos para que os hagáis una idea de cómo luce de acuerdo entonces lo voy a intentar si no puedo pues pido disculpas ya por anticipado pero voy a intentarlo 100% y vamos a empezar bueno vamos a empezar realmente recomendando en primer lugar algunos de los juegos que fueron de salida o casi de salida con el lanzamiento de la consola juegos que salieron en los primeros seis meses de vida de playstation vita en el mercado ¿de acuerdo? que son los juegos que actualmente se pueden realmente conseguir a un precio muy barato juegos que pueden oscilar entre los 10 y los 15 euros o los 10 y los 15 dólares dependiendo de donde veáis esto y que además coincide que esos primeros juegos esa primera hornada de juegos que tuvo playstation vita fueron juegos yo creo enfocados por parte de sony a un público más genérico no un público tan concreto como realmente han terminado siendo la mayoría juegos del catálogo de playstation vita como ya comentaba al principio ¿no? sino que estos primeros juegos que salieron sí que estaban enfocados yo creo al gran público ¿no? y algunos de ellos incluso vendieron bastante bien para ser una portátil entonces pues vamos a comentar en primer lugar estos juegos vamos a empezar con una saga que todos conocéis la saga wipeout que tiene una entrega en playstation vita que es wipeout 2048 ahora hace cosa de un mes un mes un mes y medio no sé cuánto hace pero no hace mucho sabéis que ha salido wipeout omega collection para playstation 4 que incluye juegos de la saga wipeout entre ellos este wipeout 2048 que salió en su momento solamente para playstation vita este juego bueno conocéis la saga seguro son carreras futuristas al estilo de f0 de extreme g racing sagas de carreras futuristas de este estilo wipeout es una saga que además históricamente se ha caracterizado por verse muy bien los juegos a nivel técnico ya desde los primeros desde el primer wipeout en playstation pero todos los juegos de la saga wipeout también ha habido entregas por ejemplo en psp han tenido siempre un apartado técnico muy destacable es el caso también de este wipeout 2048 yo creo que es uno de los juegos que mejor lucen una playstation vita además es muy espectacular porque es un tipo de juego de carreras que va pasado de revoluciones en todo momento es decir siempre esa velocidad de frames en pantalla es sencillamente increíble en una portátil como playstation vita digo que la pantalla se ve muy bien realmente pues es un juego que yo creo que representa muy bien esas capacidades que podría tener la máquina a nivel técnico y luego además es un tipo de juego que es es divertido si quiero comentar una cosa en este caso en concreto con wipeout 2048 me parece un juego bastante complicado me parece un juego chungo y lo digo yo como como alguien a quien le gustan los juegos de carreras así futuristas por ejemplo la saga f0 que me gusta mucho y tal el wipeout 2048 es un juego complicado hay circuitos difíciles los rivales te lo ponen complicado también y quiero comentar un tema importante porque este juego se puede conseguir a un muy buen precio que es que el tema de jugar online hace bueno hace unos cuantos meses desde la última vez que lo intenté a lo mejor hace no sé 5 6 7 8 meses hace ya por lo menos medio año y en el momento último que yo jugué todavía funcionaba el tema de los servidores pero lo digo porque esto en cualquier momento pues a lo mejor los servidores dejan de funcionar puede ser de acuerdo yo por ejemplo la última vez que lo probé funcionaba todavía no había mucha gente jugando online eso es cierto pero todavía se podía jugar vale pero si os interesa pues informaos un poco porque a lo mejor si alguien lo quiere para intentar jugar online a lo mejor ya no se puede por lo menos para jugar contra la máquina sí que tenéis la opción y sobre todo eso pues a quien le gusten las carreras futuristas imprescindible wipeout 2048 en una playstation vita que además por el precio que lo podéis conseguir pues merece la pena no bueno otro juego que fue este sí que fue de salida lumines electronic symphony bueno es un juego de puzzle como ya sabéis saga lumines una saga que siempre yo creo que dentro de los puzzles derivados de vamos a decir tetris es decir todos los puzzles en los cuales tienes que eliminar bloques para así decirlo este en concreto siempre ha destacado esta saga en concreto siempre ha destacado por el nivel audiovisual que tienen los juegos es decir por el aspecto visual que es muy llamativo que es una explosión de luces y colores y luego por las bandas sonoras que han tenido los lumines así pues con un toque tecno y demás que bueno pues a quien le guste y tal pues pues está muy bien y además la música compasa muy bien lo que estás viendo en pantalla no es como que ya digo a nivel audiovisual es una saga que destaca mucho dentro de los puzzles y este pues bueno las mecánicas son similares aquí en este caso los bloques son en 3d que siempre sabéis que han sido en 2d es una saga que ya hubo entregas en psp que también tuvo un juego en playstation 2 lumines plus que en algunos casos no lo he recomendado así que bueno supongo que la saga la conocéis y es un juego que se puede conseguir a muy buen precio para una playstation vita actualmente así que si os gustan los puzzles este y otro que hay que está a punto también de recomendarlo pero lo que pasa es que se tiene versiones en más plataformas entonces digo mejor incluyo lumines está también tetris ultimate que es otro juego también que está disponible en playstation vita que se puede conseguir muy barato de precio entonces esos dos son los puzzles así más recomendables que yo creo que hay para la consola de acuerdo lumines y tetris ultimate ya el que el que prefiráis yo bueno yo recomendaría lumines porque es un poco diferente al otro y además está en playstation vita como exclusivo con lo cual mucho mejor bueno este es quizá de los también más conocidos no de esa primera jornada de juegos este salió unos cuantos meses después del lanzamiento de la consola pero era un juego que veníamos con mucha expectación tuvo al principio algún problema creo que si no recuerdo mal se retrasó un poquito el lanzamiento del juego que tenía previsto una fecha y luego se aplazó un poquitín pero bueno gravity rush seguro que lo conocéis es un juego además estos juegos además que estamos aquí comentando wipeout lumines y tal son juegos que además de alguna forma aprovechan un poquito las características del hardware de la playstation vita no por ejemplo en el caso de gravity rush aprovecha todo el tema este de las funciones de la consola pues por ejemplo la pantalla táctil el touchpad posterior pueden mover la consola así a modo de visor para orientar el personaje es un juego que en ese sentido como digo pues aprovecha un poco el hardware de la consola que luego ha habido la gran mayoría de juegos del catálogo no lo han aprovechado de acuerdo ya la cosa pues se quedó un poco abandonada en ese sentido entonces ya digamos que los desarrolladores han buscado un poco el bajo coste seguramente no desarrollos un poquito más de bajo coste sin meterse en complicaciones de aprovechar esta funcionalidad táctil o me entendéis gravity rush lo interesante que tiene es que es un juego que como el título indica pues juega con la gravedad se puede alterar la gravedad lo cual te permite pues explorar de maneras muy distintas las zonas por las que te vas moviendo es un poco además en lo que es el tema exploración yo creo que está muy bien trabajado es un juego que está muy bien trabajado el combate tampoco está mal creo que el combate es mejorable no sé qué tal será gravity rush 2 sinceramente no lo sé vale para playstation 4 pero este primer gravity rush pues es un juego que para su momento yo creo es un juego que tiene ya cuatro años hay que tenerlo en cuenta pues es un juego que ofrecía unas dinámicas así dejó unas mecánicas bastante frescas creo yo era una propuesta jugable más que interesante luego sobre todo puesto el tema de la exploración y tal no yo creo que también está muy bien conseguido en este juego y quizá pues es de lo mejor además estéticamente artísticamente es un juego de un trabajo importante detrás no es también un juego que artísticamente pues llama la atención seguramente y bueno de los más recomendables de playstation vita este es un juego que yo creo que todavía se puede conseguir a un precio asequible o sea que no es un precio excesivo el que tenéis que pagar ahora mismo por gravity rush dentro de un tiempo quien sabe lo que pasa claro gravity rush tenéis también la versión en playstation 4 que es la versión esta supongo que está un poquito mejorada no sé cómo será pero tenéis también esa opción otro juego que os quiero recomendar estamos yendo aquí rápido que quiero recomendaros unos cuantos es este tira way este es imprescindible o sea este es imprescindible también tenéis la versión de playstation 4 pero este yo creo que la versión de vita merece la pena otro que creo que todavía se puede conseguir a un precio razonable por debajo de los 20 euros dentro de un tiempo posiblemente la cosa cambie y se convierta en un juego bastante difícil de encontrar por lo menos en su versión de playstation vita y es un juego que también aprovecha mucho las funcionalidades de la consola este sí que salió posteriormente este salió más tarde este salió más tarde pero bueno es un juego que merece la pena a mí además me gusta mucho la saga little big planet ya lo comentaron en alguna ocasión y este juego precisamente de los mismos desarrolladores de little big planet de media molécula y es un juego pues que tiene mucho esa estética no esa estética así desenfadada un mundo como lleno de imaginación realmente es un juego que la verdad a nivel estético a mí me gusta mucho es como un mundo de papel es todo un mundo hecho de papel y tiene zonas pues de pequeño plataformeo de buscar cómo avanzar pequeña resolución de puzles en fin los elementos típicos de la saga también little big planet y por ejemplo este como digo aprovecha funcionalidades también del hardware de la consola porque hay zonas en las que por poner un ejemplo tienes como el mundo está hecho de papel tienes que romper el suelo como rompes el suelo pues tocando lo que es la parte posterior de la playstation vita que sabéis que es también táctil el touchpad entonces tocáis por detrás y conseguís introducir los dedos dentro del mundo y eso te permite interactuar pues en la zona en concreta con lo que sea no luego también pues a lo mejor te echas una fotografía para a lo mejor te piden necesitamos un yo que sé una imagen un avatar entonces tú utilizas la cámara de la playstation vita y estás utilizando en realidad tu cara para el avatar bueno son pequeñas tonterías pero me refiero que intentaron de alguna forma utilizar todas las posibilidades que ofrecía la playstation vita a nivel de hardware e integrarlas en el juego y bueno pues no es excesivamente largo este tira wave pero por lo menos es un juego muy disfrutable la verdad que los juegos de la saga little big planet nunca han sido tampoco muy largos así que en ese sentido pues no sé una propuesta distinta dentro de playstation vita no es un tipo de juego que no se me ocurre con qué compararlo dentro del catálogo de la consola también está little big planet edición vita pero me refiero esas son las únicas dos cosas que tenemos de este estilo vale bueno vamos a pasar ahora a algo más como lo diríamos esto esto por así decirlo son juegos wipe out lumines gravity raster away son juegos que tienen un enfoque yo creo como he dicho más genérico más universal esto independientemente de que os gusten o no los juegos de corte oriental estos cuatro en concreto os pueden gustar 100% no hay ningún problema y aquí ya vamos un poco a movernos más en el límite ya vamos a recomendar cosas que si le pueden gustar a un público occidental vale pero ya tienen también una estética y ciertas cositas de un carácter más japonés vale aquí vamos a movernos ya un poco más en el filo de la navaja y vamos a empezar recomendando esto soul sacrifice un juego que yo supongo supongo que terminará saliendo en playstation 4 o en pc o donde sea pero de momento este es exclusivo de playstation vita así como tear away como gravity rush como wipe out han tenido ya versiones en playstation 4 soul sacrifice no soul sacrifice de momento se mantiene como un juego que solamente se puede jugar en playstation vita con lo cual el interés es adicional creo que este todavía se puede conseguir también por un precio en torno a los 20 euros deberíais poder conseguirlo suponiendo que os interese y que es soul sacrifice bueno pues es un un hack and slash es un juego de acción de acción frenética muchos enemigos en pantalla te tienes que enfrentar a todos ellos de golpe tiene una estética que mucha gente por ejemplo compara soul sacrifice con la saga devil may cry sí 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 tiene un cierto toque de comparación por eso no hack and slash mucha acción enemigos y un universo que tiene así como un aspecto muy oscuro como diabólico vale y o sea me refiero estéticamente es un juego que tiene una apartado artístico súper trabajado que solo por eso ya creo que merece la pena una banda sonora increíble también muy muy buena y luego a nivel jugable es un juego que sobre todo es está basado en la acción lo dicho muchos enemigos hack and slash enfrentamientos contra jefes que son una auténtica locura es decir este tipo de juego yo creo que a un público occidental le puede gustar le puede gustar esto no es una japonesada puede tener puntos de locura no que si dices hostia me no de japonesada es esto pero no tanto vale no tanto es un juego que yo creo que puede gustaros a cualquiera de vosotros con lo cual pues me parece muy recomendable y aquí tenía un dilema aquí tenía un dilema muy grande porque quería recomendaros evidentemente un rpg pero que pueda gustar a alguien pues de un gusto más occidental lo cual es un problema como digo porque en playstation vita el catálogo que hay de jrpg es increíble es bastante amplio pero claro cual de ellos puede encajar mejor con el gusto de un público más genérico no y al final me terminaba decidiendo por este is memories of celzeta porque por el sistema de combate sobre todo is memories of celzeta tiene combate en tiempo real es una acción rpg si tienes toda la complejidad de los rpg en cuanto a exploración un montón de zonas un montón de cosas por hacer un inventario grandísimo y todo eso pero el sistema de combate es en tiempo real es combate directo acción rpg de acuerdo no es combate por turnos no es rol estratégico vale que eso siempre pues es mucho más lento mucho más complejo en algunos casos también este no este es un juego en el sistema de combate muy directo además una cosa que tiene muy buena la saga is sabes que son juegos de acción rpg una cosa muy buena que tiene es que los enfrentamientos contra los jefes siempre son como muy arcade los enfrentamientos en la saga is contra jefes siempre son muy arcade muy arcade en el sentido de que los jefes tienen patrones y te lo ponen difícil y tal entonces un poco tienes que estudiar como si fuera un jefe de una recreativa tienes que estudiar el patrón de ataques que lleva aprender a esquivarlo y luego enfrentarte vale entonces pues yo creo que en ese sentido también es un juego que puede gustaros bastante por eso quería recomendar este que seguramente la recomendación estrella en cuanto a juegos de rol en playstation en playstation vita sería persona 4 golden pero ese juego aparte de que ya estaba en playstation 2 persona 4 pues la versión de playstation vita aunque está un poquito mejora y tal tiene también la cosa de que es un juego de rol orientado a un público mucho más oriental creo yo yo creo que este por el sistema de combate es un juego más dinámico mucho más movido creo que puede gustar mucho más a la mayoría de vosotros insisto y también es un juego que creo que todavía se puede conseguir creo este este ya no estoy tan seguro porque de este sí que es cierto que me acuerdo que hace tiempo miré ventas a nivel mundial de is memories of the z y es un juego que había vendido yo que sé como 70 o 80 mil copias como mucho algo así o sea no eran de más supongo a lo mejor se habrá vendido más después pero pero que no es un juego que haya tenido un nivel de ventas escandaloso ni muchísimo menos entonces es cierto que todos estos juegos pues un poco conforme vaya pasando el tiempo será mucho más difícil hacerse con ellos sin duda serán juegos que al final a la larga pues tendrán bueno tendrán una demanda muy alta me imagino que sí y entonces pues me refiero a que si os interesa pues que cuanto antes os hagáis con esto mucho mejor y sobre todo pues he intentado elegir eso he intentado elegir un grupo de juegos que más o menos hay de todo tenemos carreras futuristas un puzzle gravity rush que es un juego pues de exploración combate teer away que es un juego pues totalmente único en cuanto a su estética en cuanto a su imaginación no soul sacrifice que es un hack and slash y luego por último is memory social theta que es una acción rpg es decir he intentado elegir juegos de todo tipo y sobre todo eso que puedan ser un punto de inicio para toda la gente a la cual le interesa meterse en playstation vita porque es cierto he tenido el caso de alguno de vosotros que me ha preguntado por privado esto precisamente dice oye playstation vita mira me ha surgido la oportunidad de conseguirla a un buen precio pero no estoy seguro de si esos juegos de los que tú hablas ese catálogo al que tú haces referencia de un público más oriental con gusto por los japonés no sé si ese tipo de juego me va a convencer mucho entonces mientras lo voy viendo hay otros juegos que me puedan interesar hay otros juegos que sean por así decirlo más universales que me puedan interesar pues estos juegos precisamente pueden gustar al gran público así que yo creo que son buenas opciones son además baratos con lo cual creo que perfecto y ya está lo dicho intentaré poner sobre todo imágenes de este juego espero poder poner las imágenes a ver si por lo menos lo puedo editar un poquito el vídeo vale que os hagáis una idea de cómo lucen estos juegos y nada pues ya está playstation vita una consola que a mí me gusta mucho como digo os dejaré aquí en el enlace de la información del vídeo debajo del link a facebook os voy a dejar el enlace a ese vídeo de para quién merece la pena o a quién le puede interesar una playstation vita porque precisamente ahí habló también un poco de todo este tema que decía no de a qué tipo de público variante de la consola que le puede interesar por el tipo de juegos que tiene si no habéis visto ese vídeo pues os lo recomiendo y también este pues espero que sirva de recomendación de acuerdo así que ya está lo dejamos aquí nos vemos esta semana por el canal un abrazo muy grande cuidarse hasta luego